Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, soy Jochi Sotolongo de RedNoticiero.com Les quiero dar las gracias por seguirnos aquí en este canal, RedNoticiero Y bueno, aquí voy a cubrir una nota, pero antes de eso quiero también recordarles que nos visiten vía nuestras páginas RedNoticiero.tv y RedDetodos.tv Porque uno nunca sabe cuándo nos van a censurar este y su canal Y bueno, por las páginas siempre podrán ver nuestros videos Así que si se pueden acostumbrar a visitarnos vía nuestras páginas RedNoticiero.tv y RedDetodos.tv Una nota que no se cubrió mucho en los medios latinos desafortunadamente Y eso es lo que pasa cuando vemos un control de los medios Y eso ya sabemos, es el pan de cada día Pero bueno, es parte del show Aquí vimos una nota muy interesante donde vimos las autoridades estadounidenses Que pusieron fin a un enfrentamiento entre un ranchero de nombre Cleveland Bundy Y el gobierno federal, donde el gobierno federal decía Que este ranchero no estaba pagando las cuotas impuestas por el gobierno federal Debemos entender una cosa, en el estado de Nevada, que es donde está Las Vegas Y a 80 kilómetros está el rancho del señor Bundy El 87% de las tierras son o le pertenecen al gobierno federal O sea, por ende, han acabado con todos los ranchos del condado Clark Que es el condado donde está este rancho del señor Bundy Y solamente queda un ranchero Ahora, estamos a veces preocupándonos por qué la carne cuesta tanto Por qué la carne sube de precio No sabemos que si cierran este rancho Pues esto va a ayudar a los ranchos que posiblemente están queriendo que cierren más ranchos Para que así sus carnes cuesten más y nos cobren más a usted y a mí Porque sabemos que la carne que llega a México En mayor parte viene de Estados Unidos A no ser que sea esa carne de Sonora, que es muy rica Pero bueno, eso es para otra historia Entonces estamos viendo cómo el gobierno federal quería despojar de esta persona De sus vacas que habían cruzado a la tierra federal Cabe recalcar que el señor Bundy y su rancho ha existido por más de 100 años Y sus vacas han pasteado en esas áreas que el gobierno ahora dice Que ya no pueden entrar las vacas O que tienen que pagar sumas increíbles para que sus vacas puedan pastear ahí Pero algo también resultó bastante interesante Que el senador de ese estado, Harry Reid Y su hijo, que es un lobby Un lobby es una persona que aboga por diferentes compañías En este caso el hijo del senador Harry Reid Senador federal de los Estados Unidos para el estado de Nevada Trabaja para una compañía china Que supuestamente en esas tierras quieren crear una granja solar gigantesca Y lo único que los impide hacer eso es los derechos que esta persona tiene Durante más de 100 años de poder llevar sus vacas A que tomen agua en el río y a que coman el pasto Como lo hacen las vacas Eso es lo único que los detiene Entonces para eso tienen que acabar con los derechos que esta persona ha tenido Por más de 100 años Y es por eso que se generó este conflicto Aquí les voy a poner el video para que ustedes más o menos entiendan Lo interesante Lo interesante que es ver un pueblo armado Que simplemente lo que busca es sus libertades Los hombres libres no deberían tener que pedir permiso Para portar armas Y bueno, y las leyes callan cuando las armas hablan Y aquí vamos a ver un caso interesantísimo Que se los voy a dejar a ustedes para que ustedes mismos opinen Y bueno, nos digan allá abajo This is what we the people are asking this morning Disarm the park service Get them out of here It's time the states take back our public lands The BLM doesn't know how to manage Jack What do you think about children being down there And possibly in the line of fire if something happens We're in the line of fire The man on the chair But what do you think about the children being, do you think the children should be down there right now? Yeah, I think it's fine Get them out of here Get them out of here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!